¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Qué? ¿Por qué estoy tan arriba? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Eh! ¿Quién eres tú? ¿Hola? Hola, pequeño. Se te ha sido elegido para una gran tarea. ¿Cómo que se me ha sido elegido para una gran tarea? ¿Qué quiere decir esto? ¿Estoy muerto o estoy vivo o qué pasa? ¡Eh! ¿Por qué tengo alas? ¿What? ¿Por qué tengo alas? ¿Qué? ¿Qué soy ahora? ¿Ya no soy humano? Ahora, eres un ángel guardián por un día. ¿Qué? ¿Cómo que voy a ser un ángel guardián? ¡No puede ser! ¡Por favor, no me pongas a bicho! ¡Por favor, no me pongas a bicho! ¡Pero! ¡Pero cómo! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Cómo que no? Se te pondrá una tarea ¿Cuál es mi tarea? A una persona en específico. Ok, tengo que cuidar a una persona en específico, pero ¿cómo si ni siquiera sé cómo volar todavía? O sea, ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! Ya veo que ya empiezo a agarrar movimiento en las alas Deme un segundo, si es que estoy intentando ¡Ahí está! ¡Ok! Es que, o sea, me trajeron aquí y no... ¡No tendrás una marcha! Ok, ¿qué tengo que hacer específicamente entonces? ¡Vas a tener que proteger a una chica! ¿Cómo que a una chica? ¿A usted? A usted con gusto la protejo, lo que quiera. Aquí venga, si nos abrazamos. No, tendrás que proteger ¡Panapa! ¿Cómo? ¡Hala! Pero, pero si ese es un pand... Ok, ahora que lo pienso pues lo odia medio mundo creepypasta y de repente se la pasa viajando dimensiones, pero pero fuera de eso supongo que va a estar bien, ¿no? O sea, digo, siempre llega sano y salvo a casa, o sea, no creo que se haga mayor trabajo. Ok, ok, me gusta, me gusta, sí, me gusta Me gusta, es un trabajo justo, me parece Muy bien, ahora tendrás que colocarte justo aquí Ok, me pongo aquí ¿Y ahora qué hago? Es como los pájaros aprenden a volar ¿Cómo que como los pájaros aprenden a volar? ¡Eh, no! ¡Eh, no! Ok ¡Oh, oh! ¡Eh, oh my God! ¡Miren eso, chicos! ¿What? ¡Estoy usando las alas! ¡Estamos volando! ¡Oh my God! ¡Qué increíble! ¡Oh my God! ¡Si estamos volando de verdad! ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Por Dios! A ver, voy a aterrizar aquí ¿Pero cómo aterrizo? Ok, me dijeron cómo volar ¡Pero cómo aterrizo! Ok, ok, no puedo aterrizar ¡No puedo aterrizar! ¿Cómo aterrizo? ¿Cómo aterrizo? ¿Cómo aterrizo? ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Ah, ok! Ok, listo Bueno, pues pudimos aterrizar Eso está bastante bien, supongo Pues bueno, chicos Antes de continuar No olviden dejar su like y comentar y suscribirse Compartir este video con todos sus amigos porque la verdad que va a estar increíble Pero ahora que lo pienso ¿Cómo que cuidar a Ana? O sea ¿Tengo que tener algo en el inventario para intentar cuidarla o algo? Miren, en el inventario tengo esta Ah, pero igual igual estoy en Ok, ok, ok Claro, ahora soy un ángel Ahora tengo acceso a todo lo que yo quiera Muy bien, miren Pues entonces pues buscaré que nos puede servir porque la verdad no sé qué más nos pueda servir Perfecto Pues tengo bastantes cosas aquí que me pueden servir para evitar que Ana se tire por un precipicio Pero realmente bueno igual igual ni siquiera ni siquiera Ok, vamos a buscar a Ana Me dijeron que estaba por aquí Vamos a ir volando como el ángel que somos que Miren, ahí está Ahí está Ahí está Ana ¿Qué estás haciendo? Ana, ¿qué es esto? ¿Qué? Ana, ¿qué estás haciendo? ¡Oh, my God! No, Ana, 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 Ana Stop, stop, stop No estoy haciendo nada Oye, tranquila No puede ser No puede ser que trabajo tan difícil me acaban de dar O sí que esto es lo que haces cuando no te estamos viendo No Ana, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Esto es lo que haces cuando no te vemos? ¿De verdad? Qué feo, ¿eh? Qué feo, la verdad Ay Perdón, perdón, perdón Disculpa Se me olvidó Porque tienes alas Eh, justo venía a decirte eso Mira, mira, mira Mira cómo vuelo 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 Eh, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, justamente eso venía a decirte, Ana Y es que Tengo un nuevo trabajo Al parecer creo que morí No sé qué pasó Que aparecía ya en el cielo De hecho, en aquella nube que se va ya flotante La única solitaria Eh, en esa En esa En esa despierta Yo no veo a ninguna nube Bueno, claro Es que eres un ángel Y pues Eh, quiero pedirte ayuda Porque me pidieron La módica tarea de Eh, pues ya sabes, ¿no? Ser un ángel Para protegerte Igual yo sé que no haces cosas Muy raras A excepción de esto Que por alguna razón Fue bastante extraño Pero generalmente Yo sé que no suelas hacer cosas A ver, a ver, a ver Los ángeles Te dijeron Que me tienes que proteger Sí, que era mi tarea Sí, que era mi tarea Igual no sé por qué Les hago caso Pero, eh, te tengo que proteger Ahora Ok ¿Cómo que ellos saben? ¿Cómo que ellos saben? ¿Cómo que ellos saben? ¿Qué saben? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que saben? Nada, nada No saben nada ¿Qué es lo que saben? No, no, no ¿Qué me ocultas? ¿Qué me ocultas? ¿Qué es lo que saben? ¿Sabes? Ahora, ahora que te voy a desarlas Eres un alicornio, maga Eres una princesa En belda, belda En belda, belda En belda, belda Sí soy Sí soy en belda, belda, eh Oh, my God Pero ahora sí, dime Esto es genial Entonces me tienes que proteger ¿Y qué pasa si no me proteges? Ana Por favor, no seas así Por favor, no seas así ¿Qué pasa si no me proteges, maga? No, atrás Uy, aquí hay una serpiente Atrás, atrás, atrás Esa serpiente no Con esa serpiente, por favor, no Ok Muy bien No, no, no Ana, ¿qué vas a hacer? Ana, stop, por favor Ana Ana, stop, stop Stop No, Ana, no No, Ana, Ana Oh, my God Oh, my God, Ana Oh, my God, Ana Ok Eh, estás loca Estás loca Ok Vamos a encerrarte Porque tú, la verdad En movimiento ¿Cómo te saliste de eso? No, Ana Stop, stop Ey, oye Deja de hacer eso, por favor Por favor No, Ana Ok, ok Ok Deja de reírte de mí ¿Por qué te ríes de mí? ¿Por qué te ríes de mí? ¿Por qué te ríes de mí? No te ríes de mí, por favor No, 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 no No, no, no Oh, my God No 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 Ok Qué bueno que me dieron poderes Qué bueno que me dieron poderes Ok, todo el agua afuera Todo el agua afuera Todo el agua afuera Ok, Ana Por favor, detente Por favor, stop Por favor Detenerme Yo no estoy haciendo nada, madre Ana Ana, ya Ana, no No No, ya Ya, 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 ya Por favor, por favor Por favor Yo no estoy haciendo nada ¿Cómo que no estás en tu lado? Simplemente hoy los animales no están de mi lado ¿Cómo que no estás en tu lado? ¿Puedes dejar de golpearlos? No Listo ¿Puedes dejar de golpearlos? Por favor A ver si sería bien gracioso Sería una pena que cuando estés matando a alguien Me ponga en medio y me mates con esa espada No, 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 no va a pasar eso No va a pasar eso Porque ya no te vas a mover Ya no te vas a mover para ningún lado Ya no te vas a mover ¡Ya no te vas a mover! Dije ¡Ya no te vas a mover, Ana! ¡Ya! Oye, ¿cómo te salís tan rápido de esto? Ay, claro, tienes una espada Ya entendí por qué No Ey, pero por favor, ya ¡No! ¡Ana! 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 ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué? Ana, ¿por qué me haces esto? Ya, por favor Por favor No sé de qué me hablas, Ana No sé de qué me hablas Ana, Ana, Ana Es que te dije que me dieron este trabajo Y que fueron los ángeles Y te pusiste bastante rara ¡Deja de hacerlo, por favor! No 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 Ahí está Ahí está Uy No puede ser ¡No! ¡Por ahí no! ¡No! 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 ¡Vos corazones! ¡No! Aquí te me quedas, aquí te me quedas Tranquilita Tranquilita, tranquilita Tranquilita Así ¡No! ¡No, no, no! ¡Agua no! ¡A la aguamba! ¡A la aguamba! ¡A la aguamba no! ¡A la aguamba no! ¡A la aguamba no! ¡A la aguamba no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ok Ana, me estás haciendo la vida imposible De verdad De verdad me estás haciendo la vida imposible Yo voy a hacer hacer la vida imposible Ya, 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 por favor Por favor, Ana ¿Puedes dejar? ¿Puedes detenerte? Un segundo, por favor ¿Detenerme un segundo? Sí, por favor Ana, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Ana? ¿Qué haces? No, Ana, Ana Ana, Ana, no te vayas a ahogar No te vayas a ahogar, por favor Sería una pena, la verdad No, tranquilo, que eso no va a pasar Tranquila, que eso no va a pasar Tú no vas a hacer nada extraño aquí ¿Ok? Yo nunca hago nada extraño, madre Te vas a tirar hasta abajo No, no hagas eso No hagas eso ¿Estamos a salvo? No, es que eres un dolor de cabeza Es que de verdad eres un dolor de cabeza ¿Dónde estás? Eres un tremendo dolor de cabeza Ya, 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 por favor Ya, oye ¿Puedes estarte quieta un segundo? ¿Puedes estarte quieta un segundo? No sé de qué me hablas Yo soy la persona más tranquila que hay Eras, eras Bueno, creo que ya no Porque te descubrí cuando pensabas que nadie te veía Y estabas haciendo cosas raras Pero, pero bueno Ya no sé de qué me hablas Eh, ya, Ana Mira, podemos llegar a un acuerdo ¿Qué tal si? Vale Eh, ¿dónde te metiste? Es que eres muy resbaladiza ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ana? A ningún lado en particular No, 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 no ¿Por qué escucho cosas que...? No, Ana, Ana Oh, my God Oh, my God Eres un dolor, eres un dolor de cabeza, de verdad Eres un dolor de cabeza Ok Dijiste que, 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 que Esto sería más fácil si me quitara la armadura No No, 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 no No, 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 no No, ok Pues hagamos esto así No, 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 no Uy Uy, ahora sí, bajan los corazones No, ahí estamos Ahí estamos Ana, Ana, hagamos un trato Tú quieres saber cosas de los ángeles, ¿no? Porque estabas bastante interesada y Y, no sé, no No, no, no Por favor, por favor, ya Deja, deja Stop, stop Me gusta ser un ángel Mira mis alas bonitas que tengo Son preciosas Son preciosas ¿No quieres verme con estas alas siempre? No quieres que Uy, la verdad es que eres una licorna ¿No quieres que no me despidan, por favor? Mmm, tengo un conflicto con las alas No, 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 no ¿Sabes qué? Ya estoy, ya estoy hasta arriba Yo soy el que te mate primero Ah Increíble contigo